Atención, atención, no intentéis comprar este kit porque me acaban de comunicar que ya está agotado. Se han vendido 5 millones de unidades. ¡Oh, oh, oh! Muy buenos días. Probando la tienda navideña. Y que diace. Muy buenas desde Melon Bites. Me hallo por estos lugares haciendo pruebas de viento al Axemen, ya que le quiero poner un par de vientos al margen de esa tienda. Misión de hoy, buscar algo de nieve. Se está yendo muy rápido, así que me voy a ir ya a buscarla y os enseño un kit navideño. ¡Vámonos! Para que os situéis detrás vuestra, la bola del mundo... uaij. Calle,pción. hielo, ahí como os he comentado, la bola del mundo, ahí al fondo, la contaminada Madrid, Segovia, ya está situado ¿no? Madrid, Segovia, bola del mundo, más o menos. A ver, la razón real de traeros hasta aquí es presentaros este kit ultra ultra, es el ultra 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 es un kit compuesto de cinco artículos que van a cambiar vuestra vida, artículos de última generación, con los componentes más avanzados del mercado, los cinco artículos vienen una bolsa, como veis, de Gore-Tex, que tiene una garantía de por vida y vamos a ver realmente qué es lo que incluye esto. Tenemos por un lado la super linterna de Naturehike, es la más potente del mercado, con cinco millones de lumen, que llega hasta la bola del mundo y cinco kilómetros más seguramente. ¿Qué más incluye? Así la nueva toalla también de Naturehike, esta es la toalla micro 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 ultra fibra, cuando está seca no ocupa nada y cuando es grande, enorme, una maravilla, alta tecnología. Para los adictos a la tecnología como yo, el nuevo trípode de Panfrotto, es un trípode de titanio y de carbono, es el más caro del mundo, no sé si vale 15.000 euros y tiene mando a distancia, una maravilla. Por fin, el nuevo poncho de 3F, este sí, este es el que vale, este es el más pequeño, este todavía es el más ligero, el que ocupa menos, es ultra 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 light. Una maravilla, probarlo. Y finalmente, el kit kit botiquín, o botiquín kit kit. Es un kit de botiquín de supervivencia de última generación, cuesta abrirlo un poco, pero es por seguridad muy completo. Y todo ello en una bolsa de Gore-Tex. Disponible temporalmente, unidades super limitadas. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, desearos unas fiestas increíbles y que dejéis un pequeño hueco para disfrutar de la naturaleza. Os veo en el próximo vídeo, no sé dónde será, ni de qué será, porque la improvisación es maravillosa. Así que lo dicho, felices fiestas.